Muy temprano sale el sol en esa sierra de Amula Muy bonitas poblaciones, entre ellas Unión del Tula Pueblo donde yo nací, tierra como esta ninguna Con la banda o con mariachi aquí te vengo a cantar Pues tuviste tus raíces en Merito, Isla Huaca Ahora en medio tú te encuentras De Autlán y de Namaxlán Copeta y Villaseñor, Lascano y Familia Reola Hacen realidad su sueño, corren con la gran fortuna En la hacienda San Cristóbal Un varón, un unión de Tula Para el 28 de mayo es la perla de Occidente Se acerca el Bicentenario y anda contenta la gente También se espera regresen Todos tus hijos ausentes Es la Virgen del Rosario, en lo alto del Cerrito Unida en tu plaza y templo, y de mezquita en tu Cristo Tus grandes tradiciones Unión de Tula, Jalisco Unión de Tula, Jalisco Unión de Tula, Jalisco